Camino tranquilo pensando en solo uno verso Donde se activo me siento y me perdoe el tiempo Donde liberas cadenas atras a tu cuerpo Y metes espaldas a través de todo tu universo Estalla los versos Estalla los versos En mi universo Yo, 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 yo Estalla los versos Yo, 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 yo En mi universo Camino tranquilo pensando en solo uno verso Donde se activo me siento y me perdoe el tiempo Donde liberas cadenas atras a tu cuerpo Y a tu tormento Y metes espaldas a través de todo tu universo Estalla los versos Yo, 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 yo Estalla los versos Yo, 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 yo En mi universo Yo, 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 yo Estalla los versos Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Tú ha sido un universo! ¡Tú ha sido un universo! ¡Y eso! ¡Tú ha sido un universo! ¡Tú ha sido un universo! ¡No, no, 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 no! ¡Una buena!